Ponle play wey Te estaba grabando wey Me quieren la movidia Eso es lo que no quiero ese pinche cargantito Ya te pon lao mi hijo Lo que no se pueda Primero Se va a sacar a un lado Dejen arrimarlo Ya no le va a sacar No, me refiero a que ya no le va a sacar No, me refiero a que ya no le va a sacar Venga Ahí se va No se nos acumule Es decir lo que no quiero Para para el mazana Llega uno y desespera No hay picha la leña Me gusta la leña No se trata de echarle el mazana Mirate Si no hay que hablarle a Juanito Pues ya se la avienta el solo Si no hay que hablarle a Juanito